Con motivo del sexto aniversario del foro aquariofiliamadric.org que se celebrará el día 2 de marzo, se van a dar dos charlas. La primera charla se dará a las 12 horas, será dada por Jeroz del Spain Beta Club y tratará mantenimiento de un pez beta. La segunda charla empezará a las 13 horas, se dará por JJ Jiménez González y hablará sobre el marino fácil, conceptos básicos para nuestro montaje. No olvides que para poder asistir tenéis que estar registrados en el foro aquariofiliamadric.org y confirmar la asistencia en la zona de Heradas. Los esperamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!